Vamos a ver Con cineros ya no lo anden molestando Tú también tenías culpa por lo que ahora está pasando Mira tu bella señora que tú eras mujer cansada No te hagas la ofendida, nomás fuiste una amada Tú sabías lo que hacías con el señor cineros Hoy te escondes calladita viendo por los agujeros No se agüite don cineros que se alanto le hace esquina Usted no es un cualquiera por eso está en ofensina Por lo menos Big Chiefs El presidente que es bárbaro Eso ya del chauso boy Mira que no es nada nuevo Que yo cito lo bendiga Y pague usted ese dinero ¡Amen! Tú sabías lo que hacías con el señor cineros Hoy te escondes calladita viendo por los agujeros No se agüite don cineros que se alanto le hace esquina Usted no es un cualquiera por eso está en ofensina No se agüite da la... Tú sabías lo que hacías con el señor cineros Gracias.